El culebrón del comunicado de la Unión Deportiva Melilla parece que puede tener un final feliz. Por la labor, como nadie ha dudado de ello, de abonar lo que puedan pagar antes de irnos de vacaciones. Aunque no sería la primera vez que la entidad que preside Cristóbal Sánchez incumple sus promesas, Fernando Currás espera que las consecuencias del comunicado se vean reflejadas en el campo. Tiene mucho más valor y yo confío en que todo esto que se ha montado esta semana sirva para que el domingo la gente que venga al campo vea un equipo enrabietado y que demuestre que quiere ganar. Otra cosa después es que no lo consigamos. Parece que el fútbol vuelve a centrar la actualidad deportiva del conjunto azulino. Los melillenses tratarán de frenar una racha negativa de tres derrotas consecutivas ante el otro decano del fútbol nacional, el Recreativo de Huelva, aunque no podrá contar por lesión, con jugadores de peso como Nacho Aznar y David Vázquez. Se trata de un partido, asegura Currás, en el que los jugadores tienen que dar un paso al frente. Yo pagaría por jugar ese partido. Yo pagaría por jugar ese partido como futbolista. Se le va a dar mucho más valor a todo lo que se haga porque va a tener una dificultad añadida de la situación. Entonces, el que realmente es futbolista y se siente futbolista, yo creo que tiene que dar un paso al frente. El verde del Álvarez Claro pondrá a prueba el domingo la unión y el compromiso de un grupo de jugadores que necesitan los tres puntos más que nunca.